Familias del municipio de Cebaco, así como sus comunidades y diferentes instituciones, se sumaron al segundo ejercicio nacional para la protección de la vida, creando diferentes escenarios como inundación, sismos, accidentes de tránsito e incendios. En este momento Cruz Roja Filial y Cebaco está brindando primeros auxilios a este joven quien ha estado gravemente lesionado. En la comunidad de Río Nuevo Número 1 se sumaron con escenarios como inundación y sismos en las que participaron brigadas municipales, comunitarias, bomberos, policía nacional, estudiantes de educación primaria y habitantes de la zona. Bueno, a nosotros nos ha parecido muy importante, verdad, porque así nosotros salvaguardamos la vida de nuestras comunidades, de nuestras familias, más que nosotros somos vulnerables al río grande de Matagalpa, ya que año con año siempre nos están asustando unas crescentadas y así, verdad, gracias a nuestro comandante y a la compañera Rosario Murillo, ya las familias ya sabemos cómo salvaguardar la vida. Ah, muy bueno, porque así estamos salvaguardando la vida de nosotros, la de nuestros hijos y así está la alerta para cualquier emergencia. Nosotros ya sabemos los puntos de reunión y cómo salvaguardarlo en el momento que tengamos una emergencia. pues, para no ahogarnos, para no sufrir accidentes u otras cosas. Es bonito porque los estudiantes querían aprender por qué teníamos que sobreguardar nuestra vida. En el barrio Santiago se creó escenario de un accidente de tránsito. Y, pues, pudimos observar la rapidez en la intervención de la policía, también en el levantamiento del compañero accidentado, ¿verdad? No duró más de cinco minutos el ejercicio. Significa que, si lo valoramos por el punto donde se da el accidente, que es en la calle Santiago, pues, valoramos que estuvo bastante bueno el ejercicio por el tiempo y por la prontitud que respondieron las partes afectadas, ¿verdad? La policía, la Cruz Roja, los transeúntes que tenemos por aquí. Entonces, sí, pues, lo valoramos como que ya estamos un poco más prácticas, ¿verdad? Atender este tipo de situaciones. Este segundo ejercicio tiene como objetivo que las familias, desde diferentes espacios públicos o privados, se encuentren preparados ante cualquier eventualidad. Asimismo, la coordinación efectiva de las instituciones.